Según cuatro empleados del Ministerio de Hacienda que rindieron declaración en el caso de estape a la corrupción, durante la gestión del exmandatario Elías Antonio Saca, para solicitar los fondos destinados a los gastos reservados de la presidencia, se presentó la solicitud en regla, pero hubo violaciones a la Ley de Administración Financiera de Impuestos, AFI. La misma ley mandata que será el titular de cada institución el encargado de distribuir el dinero según considere adecuado, pero se debe justificar hacia dónde fue dirigido. Además, es necesario que para extraer los fondos se haga a través de una cuenta bancaria con el nombre de la institución que los ocupará y luego será tarea de la Corte de Cuentas de la República fiscalizar cómo se utilizó. Todo esto, aseguran, fue obviado. Es decir que ellos, como funcionarios, no pueden hacer más allá de lo que la ley les establecía porque esto no es su hacienda personal, no es patrimonio propio, sino que era patrimonio del Estado, fondos del Estado y como tal tienen que regularse con esta ley AFI. Comprobamos que en ningún momento se realizó las solicitudes ni el inicio del trámite que la ley establece para que estas cuentas fueran legales, tal como lo establece la normativa. Abogados defensores son de la opinión que no existe una ley específica que regule los gastos reservados de la presidencia y por tal razón no debería existir acusación contra los implicados. Agregan que dentro de las operaciones realizadas con esos fondos se encuentra inteligencia. Es imposible exponer a conocimiento público hacia dónde van dirigidos, sostienen. Pues viene un testigo que es común de la Corte de Cuentas que es quien practicaba los exámenes especiales sobre gastos reservados. Creo que la otra semana, si no me equivoco. Él va a expresar cuál fue el trabajo que realizó sobre gastos reservados y contrastar obviamente contra el informe que es oficial por parte de la Corte de Cuentas. Para la próxima semana se tiene previsto que comparezca ante el Tribunal Segundo de Sentencia algunos testigos provenientes del ente Contralor. Será en ese momento cuando se conocerá la razón por la que fueron obviadas algunas auditorías y solo se maquilló el debido proceso con la finalidad de evitar detecciones tempranas. Pero según abogados defensores, será positivo que el representante de la Corte de Cuentas exponga ante los jueces lo sucedido durante el mandato SACA. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.